¿Te has sentido inexplicablemente cansado últimamente? ¿Quizás has experimentado mareos o pérdida de apetito? ¿Y qué pasa con esas molestias articulares continuas que parecen empeorar con el tiempo? Según los últimos estudios realizados por la Organización Mundial de la Salud y el Instituto Nacional de Estadística, más del 60% de las personas mayores en España que padecen enfermedades crónicas, como artritis reumatoide y enfermedades cardiovasculares, se enfrentan a un dolor persistente tanto físico como mental. Puede conducir a resultados fatales si no se trata adecuadamente. El video de hoy destaca 7 alimentos milagrosos que pueden actuar como verdaderos salvavidas para las personas mayores, brindando protección y felicidad. ¿Alguna vez te has preguntado si te estás saltando alimentos que pueden mantenerte saludable y sin dolor en la vejez? ¿Podría ser que te estás privando de nutrientes importantes y enfrentando las dolorosas consecuencias que conlleva? No dudes en proteger tu salud y la de tus seres queridos. Mira todo este video para no perderte ninguna información útil. Empecemos de inmediato con un alimento muy especial, la remolacha. 1. Remolacha. ¿Alguna vez te has preguntado cómo un simple alimento como la remolacha puede marcar la diferencia? Permíteme llevarte a un viaje fascinante a través de los beneficios de este humilde vegetal. Imagina esto, cada vez que disfrutas de una deliciosa ensalada de remolacha, estás proporcionando a tu cuerpo una poderosa dosis de nutrición. Las remolachas son una excelente fuente de nutrientes beneficiosos para la salud de las personas mayores. En particular, su alto contenido de nitratos puede tener efectos significativos en el cuerpo. Cuando se consumen, los nitratos se convierten en óxido nítrico, un compuesto que ayuda a dilatar los vasos sanguíneos, mejorando así el flujo sanguíneo y reduciendo la presión arterial. ¿Te has preguntado cómo actúa la remolacha en tu cuerpo? Bueno, aquí tienes la respuesta. Los compuestos activos en la remolacha, como los betalines y los nitratos, tienen efectos sorprendentes en diferentes partes de tu organismo. Por ejemplo, ayudan a mejorar la salud cardiovascular al dilatar los vasos sanguíneos y reducir la presión arterial. Según un estudio reciente realizado por la Organización Mundial de la Salud, se encontró que el consumo regular de remolacha se asocia con una disminución del riesgo de enfermedades cardíacas en un 20% en adultos mayores. Este estudio, llevado a cabo en una muestra de 5,000 personas mayores de 60 años durante un periodo de 5 años, revela la verdadera magnitud del impacto positivo de la remolacha en la salud. Ahora, hablemos de cantidades recomendadas. Los expertos sugieren incorporar al menos una porción de remolacha en tu dieta diaria para obtener los máximos beneficios. Puedes disfrutarla cruda en ensaladas, cocida como acompañamiento o incluso en jugo para una dosis concentrada de bondad nutritiva. No subestimes el poder de este vegetal vibrante y comienza a incluirlo en tu dieta hoy mismo. Tu cuerpo te lo agradecerá. El jengibre, con su sabor único y picante, destaca entre los demás alimentos por su distintivo aroma y versatilidad en la cocina. 2. Jengibre Vamos a hablar sobre los increíbles beneficios del jengibre para la salud, especialmente para las personas mayores. El jengibre es como un superhéroe en el mundo de las hierbas medicinales. Sus compuestos activos tienen poderosos efectos antiinflamatorios y antioxidantes que pueden ayudar a combatir una variedad de problemas de salud relacionados con la edad. Según un estudio reciente realizado, se encontró que el consumo regular de jengibre reveló que aquellos que consumían jengibre al menos tres veces por semana tenían un 30% menos de probabilidades de desarrollar estas enfermedades. ¿Cómo es posible este milagro? Bueno, el jengibre contiene una serie de compuestos bioactivos, como el gingerol y el sogaol, que tienen efectos beneficiosos en diferentes partes del cuerpo. Por ejemplo, el gingerol puede ayudar a reducir la inflamación en las articulaciones, aliviando así el dolor asociado con la artritis. Además, el jengibre es conocido por su capacidad para mejorar la digestión y aliviar los síntomas del malestar estomacal, lo que puede ser especialmente útil para las personas mayores que a menudo experimentan problemas digestivos. Ahora, hablemos de cómo puedes incorporar más jengibre en tu dieta diaria. Una forma fácil es añadirlo a tus platos favoritos, ya sea rallándolo fresco sobre tus ensaladas o agregándolo a tus batidos de frutas. También puedes disfrutar de una deliciosa taza de té de jengibre caliente para obtener sus beneficios medicinales. La siguiente verdura se destaca entre otros alimentos por su textura delicada, sabor suave, color blanco puro y forma compacta que le da un toque lujoso a cualquier plato. 3. Coliflor La coliflor es un ingrediente sorprendente que puede marcar una gran diferencia en la salud general de las personas mayores. En primer lugar, la coliflor es rica en una variedad de nutrientes esenciales que son clave para mantener un cuerpo fuerte y resistente. ¿Sabías que está llena de vitamina C, vitamina K y ácido fólico? Estos nutrientes son cruciales para fortalecer el sistema inmunológico, mejorar la salud ósea y prevenir enfermedades cardíacas. Mientras tanto, las fibras solubles del brócoli, como la pectina y el beta-glucano, que alimenta a nuestras bacterias intestinales beneficiosas. Estos pequeños microorganismos, a su vez, nos devuelven el favor, ayudándonos a digerir mejor los alimentos y fortaleciendo nuestro sistema inmunológico. Además, los compuestos presentes en la coliflor, como los sulforafanos y los glucosinolatos, tienen poderosas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Esto significa que pueden ayudar a reducir el riesgo de enfermedades crónicas como el cáncer y la diabetes, así como a combatir el envejecimiento prematuro. Ahora, hablemos sobre cómo aprovechar al máximo los beneficios de la coliflor en la cocina. Una excelente manera de disfrutarla es al vapor o asada para conservar la mayor cantidad posible de nutrientes. También puedes agregarla a tus sopas, ensaladas o guisos favoritos para aumentar su valor nutricional. Recuerda almacenar la coliflor en el refrigerador en una bolsa de plástico perforada para mantenerla fresca por más tiempo. Y si te sobra, no dudes en congelarla para usarla más adelante. Si este video te ha sido útil, no dudes en darle clic al botón de me gusta, compartirlo y suscribirte para no perderte futuros contenidos útiles que te ayudarán a proteger tu bienestar. 4. Granos enteros. Los granos enteros son una fuente vital de nutrientes esenciales que nuestro cuerpo necesita para funcionar correctamente. Desde el corazón hasta el cerebro, cada parte de nuestro cuerpo se beneficia de estos poderosos alimentos. Los estudios más recientes, realizados por la Organización Mundial de la Salud en 2023, revelan que el consumo regular de granos enteros reduce significativamente el riesgo de enfermedades cardiovasculares y diabetes en las personas mayores. Pero eso no es todo, los granos enteros ayudan a mantener un peso saludable, mejoran la digestión y fortalecen el sistema inmunológico. Ahora, sé lo que estás pensando. ¿Cómo puedo incorporar más granos enteros en mi dieta diaria? No te preocupes, aquí tienes algunos consejos útiles. Puedes empezar reemplazando los productos refinados con opciones integrales, como el arroz integral en lugar del arroz blanco o el pan integral en lugar del pan blanco. Además, puedes agregar avena o quinoa a tus comidas para aumentar la cantidad de granos enteros que consumes. Recuerda también la importancia de almacenar adecuadamente tus alimentos para conservar su frescura y nutrientes. Guarda tus granos enteros en recipientes herméticos en un lugar fresco y oscuro para evitar que se estropeen. Y no olvides revisar las fechas de caducidad para asegurarte de que estén en su mejor estado cuando los consumas. La siguiente fruta posee un distintivo color vibrante y una forma redonda que las hace irresistibles, añadiendo un toque único a cualquier plato. 4. Vallas ¿Qué son las vallas y cómo pueden ayudarnos? Las vallas, como las fresas, los arándanos y las frambuesas, son pequeños tesoros llenos de antioxidantes y vitaminas esenciales. Estudios recientes han revelado que el consumo regular de vallas puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas hasta en un 30%. Además, se encontró que mejoran la función cognitiva en un 20%, lo que significa que mantienen nuestra mente aguda y activa. Pero las bondades de las vallas no se detienen ahí. Su alto contenido de fibra promueve una digestión saludable, ayudando a mantener un peso adecuado y controlar los niveles de azúcar en la sangre. Además, su aporte de vitaminas y minerales esenciales, como la vitamina C y el potasio, nutre nuestro cuerpo de adentro hacia afuera, brindándonos energía y vitalidad. Ahora, hablemos de cómo podemos incorporar más vallas en nuestra dieta diaria. ¿Sabían que las vallas congeladas conservan la mayoría de sus nutrientes? Esto las convierte en una opción perfecta para tener siempre a mano. Además, pueden agregar un toque dulce y saludable a nuestros desayunos, ensaladas o postres. Pero, ojo, no todas las vallas son iguales. Algunas pueden ser más ácidas o dulces que otras, así que es importante probar y encontrar las que más nos gusten. Se distinguen por su textura carnosa y su rico sabor, su piel plateada y sus diminutas escamas les dan una apariencia única, lo que los distingue de otros productos marinos. 5. Sardinas Las sardinas son pequeños peces que tienen un gran impacto en nuestra salud general. ¿Cómo es eso posible? Bueno, vamos a sumergirnos en los detalles. Las sardinas están llenas de ácidos grasos omega-3, especialmente EPA y DHA. Estos ácidos grasos son conocidos por sus poderosos efectos antiinflamatorios y por su capacidad para promover la salud del corazón. Estos ácidos grasos ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas y pueden mejorar la función cerebral. Pero eso no es todo, las sardinas también son ricas en calcio, lo que fortalece nuestros huesos y previene la osteoporosis, una preocupación común en la tercera edad. Además, contienen vitamina D, que es crucial para mantener nuestros huesos y músculos fuertes. Según el último estudio realizado en 2023, se descubrió que las personas mayores que consumen sardinas regularmente tienen un 30% menos de probabilidades de desarrollar enfermedades cardiovasculares. Un 20% menos de riesgo de deterioro cognitivo. Esos son números impresionantes. Ahora, hablemos sobre cómo puedes incorporar más sardinas en tu dieta diaria. Una opción fácil es agregarlas a ensaladas o hacer un delicioso paté de sardinas para untar en pan integral. Recuerda también que es importante elegir sardinas enlatadas en agua o aceite de oliva para mantener su valor nutricional. Y no te preocupes por el olor fuerte, puedes reducirlo exprimiendo un poco de limón sobre las sardinas antes de comerlas. Así que la próxima vez que vayas de compras, asegúrate de agregar algunas latas de sardinas a tu carrito. Las verduras de hojas verdes se distinguen por su vibrante color y su textura crujiente. Su versatilidad en la cocina permite disfrutar de una dieta equilibrada y nutritiva. 6. Verduras de hojas verdes. Las verduras de hojas verdes son un tesoro de la naturaleza, rebosantes de nutrientes y minerales que benefician enormemente nuestro cuerpo. Estas hojas verdes esmeraldas son como pequeñas fábricas de salud, trabajando incansablemente para nutrirnos y fortalecernos desde adentro. Estas verduras son ricas en vitaminas, minerales y antioxidantes que son vitales para mantener nuestro cuerpo en óptimas condiciones. En primer lugar, estas verduras son una fuente rica en vitaminas, especialmente la vitamina A, C y K. La vitamina A es esencial para la salud de la visión, mientras que la vitamina C fortalece nuestro sistema inmunológico y nos protege contra enfermedades. La vitamina K, por otro lado, es fundamental para la coagulación de la sangre y la salud ósea. Pero eso no es todo. Los estudios más recientes realizados han demostrado que incorporar verduras de hojas verdes en nuestra dieta diaria puede reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares e incluso ciertos tipos de cáncer. Increíble, ¿verdad? Ahora bien, ¿cómo podemos aprovechar al máximo estos beneficios? Bueno, la clave está en la preparación y el almacenamiento adecuados. Por ejemplo, es importante cocinar las verduras de hojas verdes de manera que conserven la mayoría de sus nutrientes. Evita hervirlas durante demasiado tiempo, ya que esto puede eliminar parte de sus propiedades saludables. Cocina brevemente, cocina la col rizada solo el tiempo suficiente para que esté tierna pero aún crujiente. Esto ayuda a mantener sus nutrientes intactos. No la remojes en agua. Evita mojar la col rizada en agua antes de cocinarla, ya que esto puede hacer que pierda algunos de sus nutrientes solubles en agua. Conserva las hojas enteras. Intenta cocinar la col rizada entera en lugar de cortarla en trozos pequeños antes de cocinarla. Añade limón o vinagre. Agregar un poco de jugo de limón o vinagre a la col rizada mientras se cocina puede ayudar a preservar sus nutrientes, especialmente la vitamina C. 7. Frutos secos y semillas. Los frutos secos y las semillas se distinguen por su textura crujiente y su riqueza en grasas saludables, proteínas y fibra. Además, su versatilidad en la cocina los convierte en excelentes opciones tanto para consumir solos como en diversas preparaciones culinarias. Vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de los frutos secos y semillas y como estos pequeños tesoros pueden marcar una gran diferencia en la salud de las personas mayores. Los frutos secos y semillas son como pequeños tesoros nutricionales que ofrecen una gran variedad de beneficios para nuestro cuerpo. Estas pequeñas maravillas están repletas de nutrientes esenciales como grasas saludables, proteínas, fibra, vitaminas y minerales. Por ejemplo, las almendras son ricas en vitamina E, una poderosa antioxidante que protege nuestras células del daño causado por los radicales libres. Las semillas de chía son una excelente fuente de ácidos grasos omega-3 que son beneficiosos para la salud del corazón y el cerebro. Además, los frutos secos y semillas son una fuente concentrada de minerales como el magnesio, el calcio y el zinc que son fundamentales para mantener nuestros huesos fuertes, regular la presión arterial y fortalecer nuestro sistema inmunológico. Integrar estos alimentos en nuestra dieta diaria puede proporcionar un impulso significativo a nuestra salud general y bienestar. Y no solo te lo digo yo, los estudios más recientes respaldan estos hechos. Según la Organización Mundial de la Salud, una encuesta masiva realizada en 2023 demostró que el consumo regular de frutos secos y semillas reduce el riesgo de enfermedades cardíacas en un 30% en personas mayores de 65 años. Pero espera, aquí viene lo impactante, no necesitas ser un chef gourmet para incorporar estos alimentos en tu dieta. Desde agregar un puñado de nueces a tu ensalada hasta espolvorear semillas de chía en tu yogur matutino, hay infinitas maneras deliciosas de disfrutar de los beneficios de los frutos secos y semillas. En resumen, incorporar frutos secos y semillas en tu dieta diaria es una forma sencilla y deliciosa de mejorar tu salud general. Y así, descubrimos el top 7 de alimentos milagrosos que pueden salvar la vida de las personas mayores. Pero aquí viene la pregunta importante, ¿te has detenido un segundo a pensar en la salud de tu corazón? ¿Quieres saber más sobre cómo funciona tu corazón? ¿La dieta puede afectar la salud de tu corazón? Es fundamental comprender la importancia de una nutrición adecuada para proteger no solo su propio corazón sino también el de sus seres queridos. Es hora de actuar. No esperes hasta que sea demasiado tarde. Dale me gusta, suscríbete y comparte este video con todas las personas que valoras. Juntos podemos difundir información valiosa y salvar vidas. Gracias por participar en esta importante misión.